Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Carol Fuentes y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un libro. El libro se llama Libertad y Justicia para Todos, La Vida de William Penn, de Janet y Geoff Bench. Bueno, la historia de William Penn comienza desde pequeño, cuando su padre llega de una de sus emboscadas donde debían colonizar tierras. Primero, Inglaterra, bueno ellos vivían en Inglaterra, Inglaterra estaba constituida por un rey que era el rey Charles, pero tras la persecución de Cromwell hacia el rey Charles, el rey tuvo que huir y fue a Escocia donde fue entregado, donde lo encontraron y fue entregado a sus enemigos y el rey fue decapitado. Tras ese acontecimiento, Cromwell toma las riendas de esa ciudad, dando inicio como a las colonizaciones, a las obtenciones de nuevas tierras. Entonces, todo comienza con el padre de William Penn, el almirante Penn, era un almirante de la marina, era el encargado de llevar a todos estos soldados para que fueran a colonizar nuevas tierras y nuevos lugares. Entonces, todo comienza cuando William tenía 5 años y su padre llega de un viaje donde fueron a colonizar a los holandeses. Obtuvieron la victoria y ese día llegaron para celebrar en la casa del almirante Penn. Tras ese suceso, nuevamente el padre de William tiene que ausentarse, y a William le parecía algo un poco más alegre, ya que su padre estaba acostumbrado a solo dar órdenes y era de esa manera, pues tanto en el mar como en su hogar. Y hasta los mismos sirvientes se sentían mejor cuando él no estaba. Luego, fueron enviados por Cromwell para colonizar las tierras españolas, entonces se dirigían para el continente americano, ya que el continente americano en ese momento estaba siendo propiedad de los españoles, que fue cuando los españoles vinieron a América a colonizar. Y los ingleses querían también venir a quitarle esas tierras a los españoles. Lo que ellos no se esperaban era una derrota. Entonces, pues los ingleses no estaban preparados para una guerra. Los ingleses no estaban preparados para un tipo de guerra como lo era una guerra europea o una guerra española, por lo cual, pues, fueron derrotados. Entonces, al devolverse, tuvieron que hablar con el general que iba con el almirante William y él les dijo que fuera mejor a las islas de Jamaica, ya que eran mucho más fáciles de colonizar. Y así fue. Entonces, el almirante Penn y sus embarcaciones se dirigieron a Jamaica, a las islas de Jamaica, a colonizar esas tierras. Y así como lo había dicho, pues así fue. Eran mucho más fáciles de colonizar que las tierras europeas o las que les pertenecían a los españoles. Entonces, bueno, luego de eso, cuando volvieron a Inglaterra, el señor Cromwell, que era el que estaba gobernando en ese momento, se enfadó mucho, ya que, pues, él les había ordenado invadir las tierras españolas. Pero ellos, pues, no pudieron y decidieron por su propia parte ir a otro lugar a colonizar otras tierras que no les habían mandado. Entonces, Cromwell, al estar muy enojado, los mandó a la Torre de Londres. ¿Qué era la Torre de Londres? La Torre de Londres era un lugar de tortura donde estiraban sus extremidades hasta que los criminales confesaran los crímenes o los delitos que habían hecho. Entonces, algunos se resistían para no confesar y, pues, les seguían estirando y les seguían estirando las extremidades hasta que fueran deslocadas del cuerpo o que la misma carne se desgarrara. Esta era la Torre de Londres. Y allí fue donde enviaron al padre de William Penn y al almirante, al general que lo acompañó. Entonces, pasaron muchos días y muchos días y la madre de William Penn y William estuvieron muchos días esperando resultados para poder saber qué iba a pasar con su padre. Luego de mucho tiempo, el señor Cromwell les dio un chance de salir, pero tenían que ser con una condición. La condición era que debía disculparse con Cromwell en público y también la segunda condición era que no podía volver nunca más a la mar. Entonces, pues, al ver esto, pues, lo pensó mucho, pero, pues, fue la única salida, así que lo hizo. Finalmente salió y fue para su casa a Wanstead. Todos podían estar en su casa otra vez y estando allí, pues, el padre de William tenía que encargarse de mirar los cultivos, de recoger las rentas de los campesinos y todo ese tipo de cosas, pero eran cosas que no le agradaban igualmente que ir a la mar, a llevar al ejército, a llevar a todos esos soldados a unas batallas. Entonces, él se aburrían mucho y también era, pues, muy mandón sobre su casa. Es decir, que lo mismo, seguía haciendo lo mismo de mandar y mandar y pues también eso aburría a William Penn. Aunque también tenía demasiadas cosas que hacer, por ejemplo, estudiaba por la mañana y por la tarde estaba siempre con su padre haciendo labores de hombres, es decir, trabajo. Entonces, siempre estaba ocupado. Luego, en un día de cabalgata, el almirante Penn decide hablar con su hijo, iban los dos solos, así que, pues, habló muy privadamente con él y le dijo que cuando naciera su hermano, es decir, la madre de William Penn estaba embarazada, así que cuando naciera, ellos se irían para Irlanda, ya que, pues, el padre de William Penn había sido premiado con unas tierras en Irlanda cuando conquistaron Holanda. Entonces, tenían ya esas tierras y tenían un castillo y todo allá. Entonces, decidieron que cuando naciera el hermano de William se irían para allá. El hermano de William estaba programado más o menos para antes o principios del verano. Y así como se había planificado, así mismo se hizo y pasó. Entonces, pues, nació el hermanito de William Penn y se llamó Richard. Entonces, fueron por un viaje en carruaje, en barco, perdón. Y, pues, William iba muy emocionada de ver cómo admiraban tanto a su padre, de ver cómo el capitán le pedía órdenes de cómo llevar su propio barco. Le pedía dirección al padre de William Penn y así mismo de noche todos los marinos se reunieron para preguntarle al padre de William Penn que contara sus experiencias en sus batallas navales. Entonces, todo esto le pareció muy interesante y muy divertido ver cómo pasaba todo esto, pero también se sentía un poco mal. Entonces, bueno, se bajaron y tomaron un carruaje hasta Irlanda, hasta el lugar donde estaban. Atravesaron todo un lugar de de sólo suciedad, ya que esas tierras también habían sido conquistadas por los ingleses. Entonces, habían tenido una guerra y habían desalojado a todas las personas, les habían quemado las casas y les habían quedado en ruinas prácticamente ese pueblo. Entonces, tuvieron que pasar por todo ese lugar hasta llegar a su castillo y en una de esas paradas el señor que conducía el carruaje paró a darles de beber a los caballos y aparecieron unos niños muy hambrientos pidiendo pues comida ya que estaban pues llevaban varios días sin comer. Entonces, todo esto pues William, abrumado, veía esto y simplemente se recostaba sobre su madre y seguía y pues él pensaba que de todas formas había sido algo muy feo pero pues que no había caso discutir esto con su padre porque a pesar de que él no confiara tanto en Cromwell, se seguía por ese mismo ideal de que las naciones o los 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 altos los altos poderes tenían que tener más poder sobre los pequeños pueblos o sea los que tenían menos poder. Entonces, no había caso pues para discutir con su padre de esto porque era algo muy obvio que su padre no iba a aceptar. Entonces, bueno, llegaron a su castillo. El padre dijo que a finales de mes iba a traer más campesinos para que estuviesen trabajando para él pero iba a traer campesinos ingleses y no irlandeses porque trabajaban mejor los ingleses que los irlandeses según él. Entonces, pues así se hizo y pues trajo todos sus sirvientes, sus personas también de Jamaica, de Irlanda y de Holanda. Entonces, pues un día pasado un año de estar en ese lugar que el señor portero del castillo fue y llegó hasta donde estaba el almirante Pen para hablar con él. Pidió hablar urgentemente con él y le dijo que había una persona afuera que estaba hablando cosas en contra de lo que Dios decía. Entonces, ellos se hacían llamar cuaqueros. Entonces, ellos eran los que llegaban como un nuevo mensaje de Dios a todo el pueblo. Entonces, William, el padre de William Pen decidió aceptar que él entrara muy amablemente. Le dijo que era bienvenido y el señor se llamaba Thomas Leo. Y pues a los dos días de él haberle dicho que era bienvenido, fue a tomar la visita y se le fue permitido hablar con él y contarle de qué se trataba la creencia de esos cuaqueros. Entonces, pues entre todo esto, le contó pues que era una religión o una doctrina que se basaba en que Dios y nosotros podíamos tener una relación directamente y no necesitábamos de nadie que pudiera interrumpir o que hubiera alguien intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, decía que no necesitábamos ni de un libro, ni de un libro de oraciones, ni de una persona, ni de un sacerdote, ni de nadie para acercarnos a Dios. Simplemente lo podíamos hacer solos. Entonces, tenían un sirviente que se llamaba Jack, que era negro y era jamaicano. Entonces, él de repente comenzó a llorar y William muy detenidamente volteó a mirarlo y pues se dio cuenta. Cuando volteó de nuevo, se dio cuenta que su padre también estaba llorando. Entonces, fue algo muy interesante que él vio porque nunca había visto llorar a su padre. Él siguió yendo y siguió yendo para irles a contar más de ese nuevo mensaje y a tratarles más acerca de lo que él conocía, de esa cultura, de esa nueva doctrina que iba en contra del catolicismo, del protestantismo, de todo esto. Y pues simplemente trataba de llevar un mensaje de que no necesitamos a nada. Simplemente Dios necesita solo una relación. Nosotros necesitamos solo una relación con Dios. No necesitamos a nadie más ni ninguna otra cosa terrenal para que podamos estar con él ni tener una relación o una comunión con él. Finalmente, en 1660, en marzo, un amigo del almirante Penn llevó una carta de un alcalde cercano de la ciudad que le hacía una invitación para que él fuera quien representara a esa nueva ciudad. Pues llegó la noticia de que Cromwell finalmente había muerto y pues que a pesar de tener tantos enemigos, ni siquiera murió por eso. Murió fue por causas naturales. Entonces, pues también llegaban los rumores de que ese velorio había sido el más alegre y el más feliz. Donde tomaban una expresión muy llamativa, donde decían que los perros eran los únicos que lloraban por su muerte. Sin embargo, hubieron ocho meses donde su hijo, que también se llamaba Richard, hijo de Cromwell, tomó el poder de esa ciudad. Pero el almirante Penn también creía que él no iba a durar mucho. Y pues así fue, duró solo ocho meses y cuando perdió su trono, fue cuando le enviaron la carta al almirante Penn para que él fuera el representante de esa ciudad. Entonces, todos muy alegres, comenzaron a empacar, pues alegres porque después de cuatro años de estar esperando tal vez la muerte de Cromwell para que pudieran ellos ir nuevamente a su tierra, a Wanstead, a Inglaterra. Entonces, pues por fin lo habían logrado después de cuatro años. Entonces, comenzaron a empacar todo lo que era vasijas, todos los cubiertos, todo lo que pudieran llevar para nuevamente volver a su hogar. Entonces, pues William Penn siempre desde pequeño, pues duró con ese pensamiento y esa espinita de que, de los cuaqueros, de que en realidad había algo que a él le decían que, pues que debía seguir por ese camino. Él decía cuando pequeño que, pues teniendo doce años, dijo que ya tenía dos años de comunicarse directamente con Dios, no necesitaba de nadie. Pero que no lo había dicho a nadie porque él mismo creía que él estaba loco. Entonces, por esa razón nunca había hablado, ni nunca había dicho nada, pero finalmente, pues el señor Thomas le habla a él, le comunica a él acerca de eso. Entonces, él por fin dice, ey, guau, o sea, ya creo que bueno, entonces estoy bien, no estaba tan mal de la cabeza. Entonces, bueno, pues siguieron y siempre William, pues tenía ese pensamiento y tuvo ese pensamiento de una vez, o sea, hablar con Dios directamente y no necesitar de nada para estar en una relación, en una comunión con Dios. Entonces, todos estaban emocionados por volver, su hermano Richard estaba tratando de hablar y hablar y estar lo más emocionado que pudiera. Entonces, pues su hermano Richard, bueno, bueno, estaba muy emocionado porque quería conocer, pues, donde habían estado primeramente. Su hermana Margaret, porque, pues, eran tres hermanos, Margaret, Richard y William. William era el mayor, Margaret era, pues, la siguiente y Richard era el menor. Cuando les dieron la noticia de volver, ya, pues, Richard tenía cuatro años, Margaret tenía ocho años y William tenía, tenía más o menos unos dieciséis años. Y, pues, todos estaban emocionados, su hermana Margaret estaba emocionada porque quería ir a conocer a sus primos ingleses que vivían en Inglaterra. Pero el que más estaba emocionado, porque su mamá también estaba emocionada por qué moda iría a estar, porque ya no habría quien la estuviera sometiendo a que no podía usar colores oscuros. Entonces, 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 el que más estaba emocionado era William, porque el estar en estudios solitarios, que fue como le tocó en Irlanda, porque su padre no quería que él entrara a cualquier escuela. Entonces, 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 el que más estaba emocionado era William, porque él quería dejar ese estudio, esa educación solitaria y quería ir a compartir con más personas. Además de eso, su padre le había prometido que cuando volvieran le iban a meter a la universidad, le iban a ingresar a una muy buena universidad. Entonces, por eso estaba tan emocionada. Entonces, pues, después de eso, él va a la universidad, bueno, estudia. Pero hubo un problema, porque él creía en los cuaqueros, ya pues él creía en esa doctrina, en esa nueva creencia. Entonces, pues, todos estaban en contra de esa doctrina. Por lo cual, a él lo echaron de la universidad. Se lo despidieron, no lo dejaron seguir más en su universidad. Entonces, pues, lo habían echado, porque a los cuaqueros los perseguían. Entonces, él los defendía. Pero, pues, obviamente nadie, pues, la mayoría no querían, no los querían a ellos. Entonces, al defenderlos William, pues, por eso fue que lo lucharon de la universidad. También su padre también lo sacó de la casa y tuvo que ir nuevamente a vivir a Irlanda. Un tiempo que tuvo que ir a vivir a Irlanda, porque su padre también lo había sacado de la casa. Por defender también esas ideas de él. Y, pues, él lo que más sentía era que estaba traicionando, tal vez, a su cultura, a su familia, a su iglesia inglesa. Entonces, pues, todo eso los llevó a pensar y a tener, pues, también, o sea, sus tiempos de pensar y pensar y pensar en tantas cosas. Y, pues, al ver que su padre lo ha hecho, pues, no tuvo más que hacer que irse a vivir nuevamente a Irlanda. Allí estuvo, pues, muchos años. Y, bueno, volvió nuevamente después de varios años. Volvió luego otra vez a Inglaterra, a su casa. Y, también, tiempo después, murió su padre. Su padre también le dejó varias potestades, bueno, varias propiedades a William. Y, junto con el rey Charles II, es decir, el hijo del primer rey, del rey Charles I. Junto con el duque de York, le dieron unos terrenos a William en América. Pues, él había estado casado ya con Julie, con una joven que se llamaba Julie. Y, habían tenido ocho hijos, de los cuales murieron cinco primero. Y, luego, murió el mayor, que era, pues, como su más querido hijo. Entonces, al tener ocho hijos y morir seis, le quedaron dos. Que eran Leticia y William Junior. Entonces, y, también, pues, antes de que muriera su hijo mayor, Springer, había muerto también su esposa. Entonces, estaba, pues, muy cargado. Estaba muy, pues, preocupado, porque tenía muchas cosas. Tenía, pues, que la muerte de sus seis hijos, de su esposa. Y, pues, tenía dos más, que eran Leticia y William Junior. Entonces, después de tiempo, se consiguió, pues, una nueva esposa. Que se llamaba Hannah. Y, con ella también tuvo siete hijos. Esto pasó después de que él cumplió, más o menos, 73 años aproximadamente. Y, fue cuando él, pues, ya, pues, se sentía muy solo. Se sentía muy cargado. Tenía muchas cosas. Y, pues, tuvo una nueva esposa, que era Hannah. Y, que con ella, pues, trajo también siete hijos más. Su hijo William Junior se casó también con una mujer llamada Mary. Y, tuvieron tres hijos también. Y, es decir, que entonces tenía, ahora William Penn tenía, pues, tres nietos. Él siempre estaba, como, viniendo y yendo de América a Irlanda y a Inglaterra. Y, también se le fue asignado un estado en Estados Unidos, que era Silvania. Y, en honor a él y a su nombre, pues, se le fue agregado el Penn, de Pensilvania. Entonces, él, prácticamente, fue el fundador de Penn, de Pensilvania. Porque, pues, tenía esa tierra que se le fue asignada, que se llamaba Silvania. Y, su apellido, pues, formaba en el Penn, de Pensilvania. Y, también tenía otra nación, otra ciudad, que se llamaba Philadelphia. Y, pues, allí también quiso hacer el llamado experimento santo, donde él quería, como, dar y poner a prueba esos ideales religiosos en los que él creía que eran los cuaqueros. Entonces, ese se le llamó el experimento santo. Pero, más que, simplemente, una religión o un ideal de cuaqueros. Era, más que todo, era como tratar bien a todos, estar en comunión, estar bien con todos. Entonces, no era simplemente ir a imponer algún ideal, alguna religión, alguna doctrina. Sino que era, más bien, algo como de convivencia, para que todos estuvieran en un ambiente de armonía, donde se pudieran tratar bien los unos a los otros. Entonces, pues, finalmente, él se había quedado aquí en América, en Pensilvania, junto con su esposa, con Leticia y con sus otros siete hijos. Y, pues, quien faltaba era, pues, William Jr., porque él sí se había quedado en Inglaterra con su familia, con su esposa y con sus tres hijos. Entonces, luego de mucho tiempo, en 1707, William se había visto obligado a venderse unas propiedades, ya que tenía que cubrir algunas deudas que él tenía. Tiempo después, él alquiló una casa de campo, donde se volvieron a reunir todos, la familia y la servidumbre, sus sirvientes y sus colaboradores se mudaron allí nuevamente para reunirse otra vez. Él, ansiosamente, en 1712, estaba terminando de hacer el papeleo para que por fin le pudieran dar a él un dinero y que por sus derechos, pues, sobre la colonia y poder elegir al siguiente gobernante de Pensilvania. Entonces, pues, pues, en 1712, en octubre, él estaba esperando a que ya se terminaran de hacer los papeleos para, pues, ya poder volver algún día con toda la familia a Pensilvania. Un día, el 4 de octubre de ese mismo año, el 1712, él estaba escribiendo una carta para un amigo. Cuando de repente, pues, él estaba escribiendo y en la mitad de, pues, de sus frases se paró la pluma y él sentía que ya no tenía fuerza para, no tenía más fuerza para seguir escribiendo. Por lo cual, su esposa, Hannah, salió corriendo, pues, a alcanzarlo. Llamaron a un médico, el cual le diagnosticó una enfermedad, pues, muy grave y le dijeron que había sufrido un derrame cerebral. Un tiempo después, pues, le volvió a dar otro derrame cerebral, pero no había sido como el anterior. En el anterior, sí se había podido recuperar lentamente, pero se había podido recuperar, pero en este nuevo derrame cerebral no se había recuperado. Había sido como una lenta y larga, pues, noche donde no había terminación. Esto ocurrió el 30 de julio de 1718, cuando William Penn, que fue el gobernador y fundador de Pensilvania, había muerto. William fue enterrado al lado de su esposa, Julie, su primera esposa, donde había lamentado y llorado por sus seres queridos, que había amado a lo largo de muchos años. Y a pesar de que William solo había pasado pocos años o poco tiempo en Pensilvania, ese lugar lo había dejado a él marcado de una manera extraordinaria. Entonces, pues, bueno, de eso se trataba el libro. Pues, es un libro muy interesante, pues, que habla de una historia, de la historia de una persona que cuenta el relato de su vida, qué fue lo que pasó, pues, quiénes eran sus padres, pues, con quién se casó, qué fueron una de las cosas que sufrió, y cuál era una de las creencias que él tenía, unas ideologías nuevas, y todo lo que a él le pasó. Entonces, es un libro interesante, donde nos habla, pues, de todo lo que a él le pasó. Es como una novela que cuenta, pues, la vida de una persona. Para mí, fue una lectura muy interesante, me gustó, me parece que estaba muy interesante, pues, ver como todo lo que le pasó a William, pues, todo lo que tuvo que pasar cuando pequeño, y que, pues, que tenía que trasladarse, que estar con su padre pronto huyendo. De ver como su padre era un héroe de una ciudad, y, pues, que de un momento a otro, por no seguir una orden por completo, había pasado a ser de pronto un criminal, tal vez, como lo catalogaban en ese lugar. Y, pues, ver todo ese tipo de cosas que pasaban en esas épocas, como lo de la Torre de Londres. Es interesante saber todo eso, son datos nuevos, y cosas que uno va aprendiendo, pues, cada vez más con la lectura. Y estaba muy interesante, y, pues, me gustó mucho.